Bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a realizar un enrutamiento estático en Cisco Packet Tracer. Entonces para ello vamos a usar la siguiente topología de red. Voy a elegir aquí router 1841, voy a conectar, colocar un router por aquí, otro router acá y vamos a usar este tercer router. Aquí coloqué algunas direcciones de red que vamos a estar usando durante el ejercicio. Entonces tenemos estos tres routers y a cada router vamos a conectarle un switch. Voy a usar en este caso el switch 2960. Y en cada switch vamos a conectar un host. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es interconectar los routers. Para ello voy a hacerlo a través de una conexión serial DCE. Los routers en este caso 1841 que tiene el Cisco no tiene de momento instalado esa interfaz serial. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar en los routers esa interfaz serial. Para instalarlo entonces accedemos al router, vamos aquí a la parte de physical y como vemos el router tiene acá estas ranuras. Esto es el lot, el lot 0 y el slot 1 donde yo puedo instalar unos módulos que agregan esas interfaces a los routers. Y aquí están todos los módulos que yo puedo agregar. En este caso vamos a usar el módulo HWIC2T. Aquí aparece la descripción. El cual me dice que le voy a agregar dos puertos de alta velocidad WAN y provee dos puertos. Aquí es como se ve físicamente. Y lo que voy a hacer es insertar este módulo acá. Si intento hacer esto no me va a permitir porque me dice que el router está encendido. Entonces debo apagar el router, instalarlo y encenderlo. Lo mismo hago con los demás routers. Entonces apago el router, instalo el módulo y enciendo. Y hacemos lo mismo con el tercer router. Entonces ya en nuestro router tenemos la interfaz serial. Ahora sí vamos a hacer la conexión. Para eso en la parte de cables voy a usar, acá hay dos cables, el serial DCE y el serial DTE. Para este ejercicio vamos a usar el cable serial DCE, el que tiene este relojito. Entonces aquí ya me aparecen los dos puertos seriales para este router. Entonces vamos a conectarlo a este serial de acá y de este router a este router. De momento esa es la topología que voy a usar entre esos tres routers, una topología en bus. Y ahora vamos a conectar los routers con sus respectivos switches. Entonces en este caso lo vamos a hacer por FastEthernet. Vamos a conectar acá. Vamos a conectar ahora el computador. Y lo mismo hacemos con los demás routers. Bien. Listo. Entonces una vez conectado, entonces la idea del ejercicio que vamos a realizar es que debe haber comunicación en toda esta topología de red. Los routers, pues una de sus principales funciones es precisamente realizar el enrutamiento, o sea, él encamina la información y también permite, una de sus funciones principales es interconectar redes. Entonces como vemos acá, cada router, el conjunto router, switch y PC, ahí vamos a tener una red, por este lado vamos a tener otra red, y aquí vamos a tener otra red. Esas redes, pues van a tener direcciones distintas, pero si no hago un enrutamiento, esas redes van a estar aisladas. Entonces en el router debo decirle cuáles son las rutas de acceso entre las redes para que pueda haber esa interconexión. Además, entre estos enlaces de los routers, esos enlaces deben tener también una dirección de red. O sea, aquí se va a formar otra red. Entre el router, por ejemplo, en este router y este router, en este caso aquí le aparece router 4 y router 3, van a estar, vamos a cambiarle aquí el nombre, vamos a llamar a este router 0, vamos a llamar a este router 1 y router 2, para más facilidad. Entonces, entre el router 0 y el router 1 va a haber una red, entre el router 1 y el router 2 va a haber otra red. Entonces, en total en este ejercicio vamos a tener 5 redes. Para ello, pues obviamente debo usar 5 direcciones de red, que ya las tengo acá. Entonces, para este primer enlace, entre el router 0 y el router 1, voy a usar esta dirección de red, la 10.0.1.0. Entonces, debo asignarles IPs a las interfaces seriales que conectan esos dos routers, IPs que estén dentro de esta red. Entonces, voy a acceder a este primer router, accedo al CLI y vamos a acceder a la configuración de esa terminal. Entonces, vamos a dar aquí el comando enable, configuración de terminal y vamos a acceder a la configuración de la interfaz serial. Entonces, aquí estamos en serial 0, 0, 0. Entonces, aquí coloco S0, el LAT0, el LAT0 y aquí ya estoy en la configuración de esta interfaz. Ahora, vamos a darle una dirección IP. Entonces, eso lo hacemos con el comando IP address. ¿Y cuál IP le voy a dar a esa interfaz? Vamos a darle la 10.0.1.1. Entonces, 10.0.1.1, máscara 255, 255, 255, perdón, vamos a ampliar un poquito aquí esto para que se vea mejor, 255, 255.0. Listo. Ahí ya le asigné esa dirección IP. Ahora lo que vamos a hacer es habilitarla y levantar la conexión. Eso lo hacemos con el comando NOT SHUTDOWN. Listo. En este caso, cuando eso lo hacíamos en los switches, al darle NOT SHUTDOWN, de una vez la conexión se colocaba en verde. Aquí todavía no es tan verde porque para que se levante plenamente la conexión, el otro extremo, o sea, en el otro router, también ya debe estar configurado y estar en la misma red. En el momento que lo haga ahorita en el router 1, van a ver que cuando le den NOT SHUTDOWN, se va a levantar la conexión y ya va a haber comunicación. Entonces, vámonos al otro router. Vamos a salirnos de acá. Vamos al otro router. Vamos al CLI y hacemos lo mismo. Entonces, accedemos a configuración de terminal a la interfaz, en este caso la 00 también. 0, 0, 0. Y vamos ahora a darle una IP. IP address. Ahora, ¿qué IP le vamos a dar a esa interfaz? Entonces, vamos a darle a 10.0.1. Entonces, a este vamos a darle la 2. Máscara 255, 255, 255.0. Y vamos a darle NOT SHUTDOWN. Vamos a levantar la conexión y se van a dar cuenta que ahora sí la conexión entre los routers se va a levantar. Se dan cuenta, ya se levantó la conexión de las interfaces y en este momento ya debe haber comunicación entre los routers. Entonces, vamos a salirnos de acá y vamos a enviar un paquete entre el router 0 y el router 1 y hay comunicación. Entonces, ya configuré ese enlace. Y ese enlace está dentro de esta red. Ahora vamos a hacer lo propio con el router 1 y el router 2. ¿Qué red voy a usar? Vamos a usar esta dirección de red. La 10.0.2.0. Entonces, voy primero en este router y ahora aquí debo configurar esta interfaz, la 001 serial. Y voy a asignarle la dirección IP 10.0.2.1 a esta de acá. Entonces, accedo. De nuevo, vamos a hacerlo por acá. Listo, voy a salirme de acá porque aquí estoy todavía en la configuración de la interfaz anterior. Ahora sí, accedo a la interfaz serial 0, 0, 1 en este caso. Y vamos a darle con el comando IP address. Entonces, vamos a colocar entonces la, dijimos que era la 10.0, 10.0.2.1, máscara 255, 255.0. Listo. Y vamos a darle no shoot down. Listo. Seguimos de acá. Entonces, ya le dimos la dirección IP a este punto. Ahora vamos a darle la dirección IP en el otro router a este punto para tener comunicación en el router 1 y el router 2. Se va al CLI y entramos en configuración de esa interfaz. En este caso, voy a configurar esta, en este caso, voy a configurar esta, es la serial 0, 0, 0, 0. Y voy a darle la dirección IP. Entonces, a este voy a asignarle la punto 2. O sea, 10.0.2.2, 255, 255, 255.0 y no shoot down. Entonces, como vemos, ya se levantó la conexión. Ya se levantó la conexión entre el router 1 y el router 2. Vamos a probar que haya comunicación. Y listo. Hay comunicación satisfactoria. Entonces, ya los enlaces entre los routers están funcionando. Ahora, voy a configurar las redes de cada router con el switch. Entonces, como vemos acá también, está caída la conexión. Entonces, ¿por qué debo configurar la interfaz Fast Ethernet del router que va conectado con el switch? Ahora, acá voy a usar la siguiente dirección IP. Esta va a ser la dirección de red de esta parte del ejercicio. Entonces, a esta interfaz Fast Ethernet, o sea, la conexión que va del router al switch, debo configurarle una dirección IP que esté dentro de esa red. Y esa dirección IP en redes se conoce como puerta de enlace o el gateway. Por lo general, la puerta de enlace o el gateway se usa casi siempre la primera IP utilizable de la red o la última IP. Entonces, vamos a hacerlo con la primera IP. O sea, a esta interfaz vamos a asignarle la 192.168.1.1. Entonces, ingresamos al router, configuración de terminal. Vamos a configurar en este caso ahora la interfaz Ethernet 0.0. Vamos a colocar F0.0. Y vamos a darle con el comando IP address esa dirección IP que va a ser mi gateway de esa red. Entonces, sería la 192.168.1.1, máscara 255.255.255.0, que es la máscara por defecto de esta red, que es una red clase C que no está subneteada. Bien, ya le dimos la dirección IP, ahora vamos a levantar la conexión con No Shutdown. Entonces, miren que aquí automáticamente se levantó la conexión y ya estamos esperando a que el switch detecte para que haya conexión ya entre el router y el switch. Listo. Ahora me queda es configurarle la IP a la computadora. Entonces, voy a ir a esta computadora. Y vamos a configurar una dirección IP que esté dentro de esta red. Entonces, vamos a colocarle al computador la 192.168.1. Vamos a colocarle la 2. Máscara por defecto. Y acá, miren que aquí aparece el gateway. Entonces, el gateway debo colocar la puerta de enlace que le configuramos al router. O sea, la dirección IP, 192.168.1.1. Entonces, el gateway, esa puerta de enlace, es lo que me comunica el switch con el router. Y es esa dirección o por esa dirección IP por donde la información que yo voy a enviar de la computadora va a salir a las otras redes. O por ahí va a entrar la información de las otras redes al host. Por eso se llama puerta de enlace. Entonces, bien. Aquí ya tendría configurada esta parte de la red. Entonces, vamos a comprobar. Debo enviar un pin del computador al router. Y aquí hay comunicación. Ya con eso pruebo de que esta parte está bien configurada. Ahora, hacemos lo mismo con las demás redes. Entonces, para esta red de acá, vamos a usar esta dirección de red. La 192.168.2.0. Y lo primero que hago entonces es configurar el gateway. Recordemos que el gateway es la conexión que va del router al switch. O sea, voy a asignarle a la interfaz 0.0 de este router la primera IP o la última utilizable de esa red. Entonces, casi siempre yo uso la primera. Entonces, ingresamos. Configuración terminal. Ahora vamos a configurar la interfaz F0.0. Faz Ethernet 0.0. Y vamos a darle la dirección IP. Entonces, vamos a darle la 192.168.2.1. La primera IP de esta red. El LASH, perdón, espacio. 255.255.255.0. Y vamos a darle ahora No Shutdown. Vamos a levantar la conexión. Entonces, ahí automáticamente se levantó. Salimos de acá. Y ahora vamos a configurar la IP de la computadora. Entonces, en la computadora vamos a colocar la 192.168.2. Y vamos a darle la .2. Y el gateway, entonces, fue la IP que le configuramos al router. Que va a ser la puerta de enlace de esa red. Entonces, la .1. Importante colocar el gateway. Si no, no vamos a poder comunicarnos con las demás redes. Que es por ahí donde va a salir la información. O llegar la información de otras redes a esta red. Listo. Probamos. Entonces, enviamos un paquete entre el router y el host en este caso. Y, a ver, hubo fallido acá. Vamos a enviarlo otra vez. Ahora sí. Ahí falló de pronto por lo que el switch todavía está levantando la conexión. Pero bien, ya hay comunicación ahí. Ahora nos falta es la comunicación entre esta red. Entonces, ahora entro a este router. Vamos a usar esta dirección IP de red. Para esta red. Vamos a usar la 3.0. Miren. Entonces, es lo mismo. Configuro el gateway de esa red en este router. Entonces, accedemos acá. Accedemos a la configuración del terminal. Y en la interfaz. También la tengo en la F00. Y vamos a darle la dirección IP. Entonces, ahora el gateway de aquí sería 192.168.3.1. Entonces, 192.168.3.1. Y máscara. 255.255.255.0. Y vamos a levantar la conexión con no shutdown. Entonces, listo. Aquí aceleramos. Bien. Entonces, ahora me queda la IP de esta computadora. Entonces, voy acá. Y le doy una IP dentro de esa red. Vamos a usar las 192.168.3. Vamos a colocar la 2. Máscara por defecto. Y mi gateway. En este caso. Es la 3.1. Listo. Ahora, vamos a probar la comunicación. Listo. Aquí hay que. A veces hay que. Intentarlo otra vez. Porque de repente los equipos aún están levantando la conexión. Sobre todo el switch. Listo. Entonces, como vemos. Ya hay comunicación entre los equipos de cada una de las redes. Pero, observemos lo siguiente. Si voy a hacer un pin entre el computador 3, por ejemplo. Y el computador 4. Va a haber conexión fallida. ¿Por qué? Porque si bien ya hay comunicación entre los equipos de la red. No hay en estos momentos comunicación entre las redes. Entonces, para eso siempre se debe hacer un enrutamiento. Entonces, hay dos tipos de enrutamiento. Estático y dinámico. En este caso vamos a hacer enrutamiento estático. Y en el enrutamiento dinámico, pues hay varias técnicas. Pero bien. Entonces, en este momento, enrutamiento estático. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer las rutas en los routers. Entonces, voy a configurar el router 0. Ahora, el router 0 quiero que tenga acceso a esta red de acá. A la 192.168.3.0. Entonces, para ello vamos a ingresar al router. Y vamos a usar, debemos estar en configuración de terminal. Y para ello vamos a usar el comando IP root. Entonces, vamos a colocar esto por acá. Perdón. Colocamos la dirección IP de la red que quiero alcanzar. En este caso quiero alcanzar la 192.168.3.0. Debo colocarle la máscara. Y ahora, entonces, ¿por dónde voy a acceder? Entonces, resulta y pasa de que este router, para acceder a esta red, tiene que entrar por aquí, por este puerto. O sea, por el puerto del otro router. ¿Y cómo le indico eso al router en el comando IP root? Entonces, debo colocar la dirección IP de este punto. Entonces, en ese punto, nosotros habíamos configurado, miremos, en el serial 0.0, la 10.0.1.2. Es la dirección IP de este punto. Entonces, esa es la dirección IP que colocamos acá. 10.0.1.2. Y ahí ya configuré esa ruta. Entonces, ahora, ya debería haber una comunicación, o ya, mejor dicho, ya coloqué la ruta entre el router y esta red. Ahora, pero yo también quiero alcanzar esta red de acá. Entonces, debería colocar lo mismo. Otra ruta, entonces, con el comando IP root, IP root. Ahora quiero alcanzar esta dirección de red. Entonces, 192.168.2.0, máscara 255.255.255.0, y acá, entonces, ¿por dónde salgo? Entonces, si yo voy a salir de este router para acceder a esta red, ¿cuál es el primer contacto, el primer punto por el cual va a salir la información? Por este mismo punto de acá, por el serial 00. Entonces, debo colocar otra vez la dirección IP de este punto. O sea, 10.0.1.2. Listo. Entonces, ya están las dos rutas. Miren, la ruta de este router a esta red y de este router a esta red. Pero, acá hay otra red que es el enlace entre estos dos routers, router1 y router2. Entonces, aquí también yo debo definirle una ruta para que el router alcance también este enlace, que es otra red. Entonces, debo colocar el comando otra vez IP root y colocar la dirección IP de esa red. Como es esta otra red y la dirección es esta, esa es la que coloco acá. 10.0.2.0 Máscara 255255255.0 ¿Y por dónde salgo ahí? Entonces, igual. Miren que aquí solo hay un camino. Salgo por acá, por esta dirección IP que tiene este router. Entonces, vuelvo y coloco la 10.0.1.2. Entonces, miren que en el router, en este router, yo definí tres rutas. ¿Por qué tres rutas? Porque este router quiere acceder a tres redes distintas. A esta red, a esta red y a esta red. Esta red, pues ya es, ya el router está conectado por el serial y esta red, pues obviamente por el gateway. en esas rutas no hay necesidad de hacerlas. Entonces, en los otros routers también vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos con este router, router 1. Ahora, en el router 1, vamos a configurar la ruta del router para que alcance esta red. Entonces, configuración de terminal con el comando IPROOT. Entonces, lo primero del comando es cuál red quiero alcanzar. Esta. Entonces, 192.168.1.0. Recuerden que es la dirección de red la que coloco acá. Máscara. Y ahora, este router, este router, ¿por dónde va a alcanzar esta red? Entonces, por este punto ahora. Entonces, por este punto debo conocer la dirección IP que es la 10.0.1.1, que es la dirección de red de este enlace X serial. Bien, entonces acá, esa es la dirección IP que coloco acá, en el comando IPROOT. 10.0.1.1. Listo. Ya está esa ruta. ¿Cuál otra red debe alcanzar este router? Debe alcanzar, digamos, esta de acá abajo. Esta red de acá. Entonces, con el comando IPROOT de nuevo, IPROOT, vamos a alcanzar la dirección, la dirección de red 192.168.2.0, máscara 255.255.0, que es la red de acá, la dirección de red. ¿Y por dónde va a llegar? ¿Por dónde va a entrar? Por este punto. Y este punto, este serial, que es el del otro router donde está conectado, ¿qué dirección IP tiene? Entonces, recordemos que en este router, la dirección IP, como vemos, ahí es la 10.0.2.2, por acá, por esta IP va a entrar el router. Entonces, esa es la dirección IP que colocamos acá, 10.0.2.2. Listo. ¿Cuál otra ruta me falta para el router? Entonces, para este router ya no me falta más porque ya las otras tres redes, él ya tiene conexión directa. Una por acá, otra por acá, y otra por acá. Entonces, él tenía que alcanzar las otras dos, a las que no está conectado directamente, o sea, a esta y a esta. Por eso, en este router, solo usamos dos IP routes, como vemos acá. Listo. Salimos de acá, y nos faltaría configurar el otro router, este router de acá. Entonces, entramos al router, configuración de terminal, y ahora, este router, ¿qué red debe alcanzar? Debe alcanzar esta red, debe alcanzar esta red, y debe alcanzar esta red. Tres redes que no están conectadas directamente al router. Entonces, vamos a empezar por esta, con el comando IP route, coloco la dirección de red que quiero llegar, 192, 168, punto 1, punto 0, máscara, y ahora, este router, ¿por dónde tiene que salir para llegar acá? Por acá, por esta interfaz, por la interfaz, sería el 001 de este router, o sea, por la IP que yo le asigné acá, en esta red. Entonces, ¿qué sería la 10.0.2.1 en la que tiene este router? Miremos, ahí está, la serial 001, tiene la dirección IP 10.0.2.1, entonces, por ahí es donde voy a salir, entonces, vamos a colocar acá, la 10.0.2.1, ya está esa ruta. ¿Cuál otra red debo acceder a esta red? Que es la red entre el router 1 y el router 2, o sea, de este router, acceder a esta red de acá. Es lo mismo, con el comando IP root, doy la dirección de red, las 10.0.1.0, máscara 255, 255, 255.0, y por dónde accedo igual, por este lado de acá, o sea, la IP 10.0.2.1, la misma, 10.0.2.1. Entonces, ya el router va a tener acceso a esta red, a esta red, y me falta a esta red. Entonces, no falta hacer esa ruta. Y es lo mismo, entonces, dirección de red a la que accedo, en este caso, es la 192.168.3.0, 192.168.3.0, y, máscara, 0, y, va a acceder, miren, en este caso, por el mismo punto, es la única salida que tiene el router, es este punto, en esta topología de red, es 0.2.1, listo. Entonces, se supone, entonces, ya que tenemos todo el enrutamiento listo en el ejercicio, y ya debería haber PIN en toda la red. Entonces, vamos a enviar un paquete del computador 3 al computador 5, hay conexión, del computador 4 al computador 5, conexión, de acá para acá, también hay conexión, y como vemos, ya hay conexión en toda la red, gracias al enrutamiento. Entonces, de esta manera, se hace un enrutamiento estático en Cisco Packet Tracer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!